Un saludo de nuestro alcalde, Nello Castro, de la Administración Municipal, que desde tempranas horas vino a hacer el acompañamiento a esta comunidad, señora Viceministra, en la que no quisimos hacernos partícipes de un problema que ha venido presentándose y que no podemos resolver desde el orden municipal. Sin embargo, creo que la comunidad hoy representada por este pueblo arubaco ha cumplido con su palabra, debo reconocerlo, ellos en horas de la mañana dijeron que en cuanto el gobierno nacional hiciera presencia, asimismo harían el levantamiento de este bloqueo y quisiera de parte del gobierno municipal comprometernos también a brindarles todas las garantías a las personas que van a quedar acá en la otra calzada.